Ya hemos estado ordenando las brigadas de medio ambiente, la limpieza de Río Cañadas. Lo hemos mantenido siempre. Hay una brigada permanente y es por eso que usted no ha visto estancarse el agua en la ciudad. Usted sabe que cuando caía una hora de agua aquí, todos los vehículos quedaban atascados y todas las comunidades y las viviendas llenas. Por suerte nosotros hemos dado seguimiento al trabajo que iniciamos. Nosotros seguimos trabajando también con brigadas que hemos colocado de noche para la limpieza de los contenedes y la limpieza de las calles que también nos ayudan a nosotros. Así lo expresó el alcalde Alex Díaz luego de la convocatoria de los organismos de seguridad en este municipio de San Francisco de Macorís, ante el llamado de la Comisión Nacional de Emergencias por la Onda Tropical Bery. Nosotros esperamos que el Dios Todopoderoso nos acompañe en esta oportunidad, en este nuevo desastre natural y que aquí podamos concitar la atención de todos los funcionarios para a nivel local poder lograr un resultado que pueda paliar las enfurecidas aguas que puedan estar llegando. Ojalá que Dios nos permita que bajen. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulini. ¡Gracias!